Roland avisó a Armengol que la treta que quitó el poder de Beto al Senado es, como decía Almudena, inconstitucional. Pedro Royán maniobró para corregir la treta del gobierno de Colar en la ley de paridad, le recuerdo, aprobada en el día de ayer una enmienda para suprimir la capacidad de Beto en la Cámara Alta sobre la senda del déficit, pasó previo de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Por cierto, menudo follón tiene el gobierno también a cuenta de los presupuestos generales del Estado. Se advirtió a la señora Armengol, también conocida como Lachupitos. Yo es que, la verdad es que me sale la risa. ¿Ves este tipo de cosas? Y es que son cosas de pícaros, parece una película de Tony LeBlanc, de estas de los años 60, de los timos que hacían en la tocha. O sea, no sé, es que a mí ya no me salen las palabras. O sea, me los imagino redactando la ley y riéndose entre ellos y de vamos a colarles esto. Pero bueno, que sepáis que esto no sucede en España. Sujétame el cubata, sujetame el cubata, que voy. Y sobre todo, claro, lo que se tienen que estar riendo de cómo nos la van a colar a todos. Pero yo esto ya lo escuché de Obama, en la época de Obama ya lo hacía, meter en leyes que no tenían nada que ver, meter esta famosa del Medicare y cosas que eran polémicas, meterlos en artículos de tapadillo, digamos en la letra pequeña. Y bueno, pues yo es que me imagino la cara de la persona que se lee, que sabe de leyes y se lee la norma entera y encuentra ese apéndice en el cual introducen un cambio tan importante como es la manera que se regula el Senado. Y lo hacen con la ley de paridad que salió ayer adelante, como pudimos ver en este programa, con 177 votos a favor y 171 en contra. Contó con el apoyo, como saben, del PSOE, de sus socios del gobierno, mientras que el PP y Vox se opusieron. Además, el Congreso acordó quitar al Senado su capacidad para vetar los objetivos de estabilidad después de que la semana pasada la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja acordará aprobar el informe de la ponencia sobre la ley de paridad en la que se introdujo una enmienda que elimina la capacidad de veto que tiene el Senado sobre los objetivos de estabilidad que son el paso previo a la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Disculpa, si no me equivoco, la ley de la paridad es justamente todo lo contrario, porque se introduce una moción para que las mujeres puedan ser el 60%. No estoy equivocado, ¿no? No, no, no. Creo que han introducido eso, o sea, es que es todo, es pensamiento orgulliano. Orgulliano, cada vez que dicen una cosa... Es lo contrario. Es lo contrario, exactamente. Paridad y es desigualdad. La verdad, la mentira es la verdad, la guerra es la paz, es absolutamente orgulliano. Cada vez que dicen una cosa están haciendo justamente lo contrario. Orgulliano, la verdad es que no podías estar más acertado sobre la ley de paridad. La verdad es que ayer este programa ya naturalmente analizó a nosotros, que no nos faltan información, tenemos mucho tiempo reducido en lo que no sabemos, si es la ley de paridad o si es una paridad de ley. Es una verdad. Vamos a ver, lo que es alucinante, escuchad, es que la Comisión de Igualdad ha dictaminado que el Senado no tiene capacidad de vetar la estabilidad presupuestaria. Es brutal. La Comisión de Igualdad. Es brutal. Es decir, bueno, ¿de dónde viene esto? Esto viene de la gente que aplica el positivismo jurídico y que en lugar de hacer leyes, porque la ley no es justa por ser ley, sino que es ley si es justa, se dedica a legislar. Porque ley y legislación no son lo mismo. Entonces tenemos una profusión legislativa tremenda y tenemos a los positivistas jurídicos que llevan años hablándonos aquí y al otro lado del charco del uso alternativo del derecho. ¿Qué es el uso alternativo del derecho? Lo que estamos viendo, el bastardeo del derecho y el cambiar la ley por la legislación. La ley es del pueblo, la legislación es del Estado. A ver si nos vamos enterando.